Ha sido el conjunto Andahuaylino con Daniel Ferreira del arco, Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, José Luján y Axel Chávez en la defensa. De la siguiente manera con Steven Rivanera del arco, Renzo Salazar, Zahir Mancilla, Máximo Ndaraín. Bueno, da play, el señor Mike Palomino. Y toma vida la pelota en el estadio de los chancas. Jornada 6 de la Liga 1, te apuesto, torneo de apertura. Chancas Boys. Mando en la cabeza, ¿no? Atento Murialdo, atento arriba de Neira, se van tomando en el área. Allá vendrá el centro de López, arriba dudaba, arriba de Neira, el centro arriba y se quedó con la pelota el arquero de Bois. En el intento irá Techera, Techera al arco, Techera le pega, arriba, con tranquilidad el canguro Ferreira. Y termina con el canguro Ferreira. Viene Bois, remata y ya está, atajó el arquero, atajó Ferreira. Techera con el pie y con la cabeza. Sí. Chávez y otro centro en el área, bueno, arriba, ahí está el... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De los chancas, el más desequilibrante este primer tiempo, se metió al área ahora a recibir una pelota. Luego de tanto insistir en la once, Carlos López, el más desequilibrante de los chancas en esta primera parte. De cabeza para anticipar, de cabeza para poder los chancas arriba en el marcador. Sí, señor, se va a acabar este primer tiempo, con muchas cosas para revisar. Los chancas le ganan a Bois el gol. Cuando se moría esta primera parte de Carlos López, ganan los chancas, 1 a 0, nos vemos al descanso. Mañana Comercio TC. Listo Profe, cuando quiera. ¡The play! Maiz Palomino. Y volvió a tomar vía la pelota en Andahuaylas. Va en el rincón, otra vez la misilera. Carga al cedo, Mondaray, Mancilla, bueno. Para el rebote, Brandon Palacio, centro de Techera, la colgó Mancilla. ¡Oh! ¡El canguro! Ferreira sacó la mano. 16, Joel Martínez, lateral derecho por lateral derecho. Y una variante en el ataque, se retira Alan Muriando. Ingresa el número 21, el ecuatoriano Ángel Edesma. Y ahora para la contra, Carabaño, si lanza, puede ser, allá va la pelota larga, muy frontal. Pico Takeuchi, Pico Takeuchi. Zair Mancilla que cerraba, y esto, y esto, y esto, y es roja. Y es roja para el último hombre de bolsa, habrá tiro libre para los chancas. Sí, señor. Largo Takeuchi. No había nadie más. Se aguanta, creo, Mancilla. Sí, Zair Mancilla. Sí, lo toca. Es roja clara. Sí, sí, sí. Es roja clara. No acelera y siento que... José Luján. Para cambiar la toda Luján. La pide Rudy Palomino. La baja ahora con Joey Martínez. Aquí está Martínez, viene al centro. Arriba se lo perdió Takeuchi. Se lo perdió Takeuchi, era el segundo de los chancas. Aprovechando ahora. Quiero devuelve Carabaño, abre la cancha. Le queda para... Que trepe Joey Martínez. Aquí está Joey Martínez. Fuega sobre la banda con López en el área de Takeuchi. Aquí está López por el medio para darle Carabaño. Arriba de Neira para quedarse con la pelota. Bien ubicado, el número uno de Boyce. Más tarde no se olviden, Cinciano ante Manucci. Y el día de mañana Unión Comercio ante la Universidad Técnica de Cajamarca. Sale Rudy Palomino. Roca en el área. Roca en el área, espera Villamarinha. Allá va al centro. Techera. ¡Otra vez año! Se metía esa pelota. Se metía. Se han salvado los chancas. Que van para la contra. Sebas. Las dos últimas variantes en el cuadro rosado. Afuera Salazar y Cristian Techera. Ingresan número 15, Arly Benítez. Y con la número 20, Johnier Montaño Jr. Lo saca a Barco. Eso no tiene por dónde. Bueno, Mike Palomino dice, hasta aquí llegamos. Final del partido de Andahuaylas. López y Levema los goles para la tercera victoria de los chancas. Nueve puntos en la Liga 1, te apuesto, 2024.